¡Buenos días! ¡Hoy es viernes! Sigo resfriada un poco mejor, pero tampoco estaba muy muy mal, pero... Sigo resfriada. Madre mía, ¿y yo por qué salgo siempre con esta cara? De verdad, en serio. Yo nunca más en la vida pensaba que iba a salir en YouTube, pero menos con esta cara y siempre pijama y cosas... Madre mía, tan desastrosa. Bueno, no importa. La vida es así. Es viernes y estoy todavía, todavía, deshaciendo las maletas del otro día para hacer maletas otra vez porque nos vamos otra vez. Creo que ayer nos lo dije. Es que en realidad es una sorpresa. Pero claro, yo creo que cuando suba este vídeo ya la sorpresa habrá sido... Como ahora voy tan junta con los vídeos tan ardía, pues ya tengo que tener un poco más cuidado. Y es que este fin de semana nos vamos a algeciras otra vez a casa de Leiva y María, porque es el cumpleaños de María. Y le van a hacer una fiesta sorpresa. Leiva le ha preparado una fiesta sorpresa por su cumpleaños y ella no sabe nada, entonces vamos ahí como... Bueno, vamos a echar fin de semana a vuestra casa. Y el sábado viene más gente a hacer una barbacoa y vamos a hacer una sorpresa por su cumpleaños. Y ayer fuimos a Lash a comprarle el regalo. Así que... Y le preparo una cajita súper mona para el regalo. Pero bueno, la veréis el sábado cuando grabe su cumpleaños. Supongo que grabaré cuando le demos el regalo, supongo. A ver si ella le apetece. Y... porque a ella le da un poco de corte. Total, que estoy deshaciendo maleta, haciendo maleta, poniendo lavadora porque... Antonio lo arrastro, lo arrastro porque ya le he echado la súper bronca porque cuando yo me voy hace menos 3. Cuando estoy hace menos 3 porque cuando me voy hace menos 4 porque es que me pone de los nervios. Y ya, me estoy muy enfadada porque no he hecho ni el huevo estos días que me he ido. Y entonces estoy poniendo lavadora, vaciando maleta, volviendo a hacer maleta y... Y en ese lío estoy. Al final son las 12 y pico porque llevo todas las mañanas que sigo editando y si no sé cuánto y haciendo cosas. Y no he ido a eso que quería ir del reiki. No sé si llegarme luego o no sé qué hacer. O llegarme a mediodía o no sé, la verdad. Porque me gustaría ir pero no veo el momento. No sé si va a estar abierto o si no, no sé. O ayer me lo encontré cerrado, no sé. Y esta tarde tengo una sesión de fotos a las 6. Cuando acabe la sesión de fotos nos vamos para el ejercicio. Así que todo eso tenemos que hacer hoy. Así que voy a tope y voy... Que no paro. Así que nada, voy a seguir, ¿vale? Mira donde estoy. Yeah. En el estudio. Tengo una sesión de fotos ahora y estoy aquí esperando a que llegue la mamá con el niño. Es un niño de un añito, creo que no lo ha cumplido todavía el añito. Y he dejado a Andolio en casa. Hemos estado... No sé, ¿cuándo fue la última vez que era? A ver, la verdad. No me acuerdo. Hemos comido, hemos estado limpiando los dos juntos. He preparado mi maleta y él se ha quedado en casa terminando de limpiar. Y que se tenía que pelar y todas esas cosas. Y hacer su maleta. Pues ahora cuando yo termine iré a casa terminaré de meter las últimas cosas en la maleta. Y nos iremos para Algeciras. Y... Está lloviendo otra vez. Madre mía, qué pesadilla. ¿Cuándo va a dejar de llover? No entiendo. Espero que mañana haga bueno. Leiva dijo que había mirado el tiempo y que hacía bueno. Que no iba a llover el sábado. Que a lo mejor no hacía súper mega sol, pero no iba a llover el sábado, se supone. Porque íbamos a hacer una barbacoa en el jardín, así que dime tú a mí. A ver qué vamos a hacer con la barbacoa. Ya estamos en Algeciras y me está lloviendo. Me está lloviendo a tope. Eh, se ha llegado uno, espera, espera. No sé si tengo agua en la cámara. ¿Se va uno? Pues corre ya. Mis pelos reales son estos, ahora mismo. Tengo una peluca impresionante. A ver, no te voy a. Dale, dale, dale. Vale. Que ya estamos en Algeciras y vamos ahí a cenar a mi nuevo sitio preferido, mi nuevo restaurante preferido, que es el querido este que vimos la otra vez que vinimos al Algeciras. Pues eso, que vamos a cenar en el querido. Que tengo muchas ganas del queso feta ese con espinaco, yo qué sé qué era, que era tan rico. Y la lasaña esa de berenjena, no sé cómo era. ¿Cómo era? ¿La asaña de berenjena era? Sí. Yo qué sé, todas las cosas que comí, que estaba muy rica y tengo muchas ganas de comerlo otra vez. Y... pues ya vamos a cenar. Pero estamos... Está lloviendo a tope. ¿Cuándo se va a estar lluvia? Me pregunto. Pregunto. ¿Cuándo se va a estar lluvia? Por cierto, estoy un poco aluciflipando... Se está mojando a la cámara. ...con los comentarios que me estáis dejando. Uy, se me está me contando a la cámara, es verdad. Bueno, ya os lo contaré lejos. Que... Estamos en el bar y está hasta la bola. A tope. Nuestra meta es un congelador. Buenos días. Anoche ni siquiera me despedí. Por dios, me estoy quedando cia con el sol que entra por la ventana. Porque... Fuimos a cenar al sitio ese al querido que... Cenamos. Por dios, si sois de Algeciras. Supongo que lo conoceréis. Pero si no lo conocéis, ir al querido porque está... Delicioso todo lo que ponen. Y yo flipo conmigo misma porque pruebo todo y no sé por qué. Pero en ese sitio pruebo todo y está todo riquísimo. Bueno, el caso. Que... Nos cenamos y nos vinimos y del tirón para la cama. Así que... Se me olvidó. Se me olvidó deciros buenas noches. Pero bueno, no pasa nada. Tengo los ojos como súper hinchados hoy. Y es que encima hemos salido a desayunar al patio. Y... Hace un sol. Y es como llevamos tanto tiempo sin ver el sol así tan fuerte. Estoy como... ¡No! Mis ojos. Soy Drácula. Dios mío. Y... Pero yo súper mega encantada. Ojalá esté todo el día así súper soleado y ya siga así el sol para siempre. Bueno. Que ya hemos desayunado y eso. Nos hemos cambiado. Y... María y yo nos vamos a ir de excursión al primar. Vamos a ir a mirar unas cosillas al primar y mientras los niños... Mientras los niños van a hacer a compra y todas esas cosas. Así que nada, es que... Nos vamos al primar. Pues ya hemos comprado cosas súper imprescindibles que necesitábamos en primar. ¿A que sí María? Sí. Lo necesitábamos todo. ¿A que sí? Era todo, vamos, vida o muerte. Yo no sé ni que he comprado. No podría vivir sin todas las cosas que he comprado en el primar. Ay, ay, ay. Se me cae el bolso. Y cuando Antonio vea todo lo necesario que he comprado... Me va a decir que... Me quiere matar. Nos están preparando la comida y vamos a ver con qué nos van a deleitar estos chicos tan apañados. Huele como a gambona y es la barbacoa o algo así. Pues... Nada, es un día bastante bueno. Hemos tenido un poco de suerte. Yo creo que sí. Bueno, luego os haré un haul de todo lo que he comprado en primar. Pero... Tengo que decir que se me ha ido un poco la mano, la verdad. Las cosas como son. He comprado una cosa muy... Súper bueno. Todo es muy bueno. Bueno, vamos a ver lo que han preparado los dos apañados y todo. Esa es la táctica. Esa es la táctica. Esa es la táctica. ¡Chantaría! ¡Aplausos! ¡Qué guionio! ¡Bien! ¡Un abrazo! Mira, se te va la estrueta. Sigue, sigue adelante. Hola. Buenas. Lo disimula bien, lo disimula bien. Sigue, sigue adelante. Oh, qué quieres que le hagas y cuando me creas la mirada se vuelve loco mi pensamiento. Nunca lo digo, pero lo siento. Es decirte buenos días con el beso que intenté. Cuando pensaste que yo después se fue pensando que solo la quise un día. Pero qué día que se fue, mi amor. Qué día que se fue, mi amor. Pensando que todo es mentira. Pensando que en mis sueños te colmó. Y en mis sueños te colmó. Me bendiciones. Tu problema es esa pena de tu extravido. Se le ve, 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 se le ve. Se le ve que trae de cabeza a vida. Y la vida ya no hay otra. Ella sabe que provoca y se ve Se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve Se ve, se ve Se ve, se ve Buenos días Otra vez vuelvo a aparecer el día siguiente Porque ayer la fiesta duró todo el día All day, all night Yo me acosté de las primeras porque Empecé con un dolor de cabeza brutal Y creo que parte del culpable es este grano Me ha salido un grano de estos aquí De esos que duelen internos y me duele todo esto Maldito grano Y empecé con el dolor del grano Que me dolía todo esto aquí Y acabé con un dolor de cabeza Horrible y me acosté de las primeras Y nada, lo pasamos súper bien Ahora está lloviendo a manta Yo no sé la suerte que tuvimos ayer Porque justo dejó de llover para el cumpleaños Estuvimos todo el rato fuera en el jardín Que hacía un sol muy agradable Iba y venía porque de repente aparecía nube y refrescaba Pero estábamos agradables en el jardín Y justo cuando empezó a irse el sol Nos metíamos para adentro porque hacía un frío tremendo Y lo pasamos muy bien la verdad Grabé un poquillo No sé qué es lo que habré puesto Y nada, lo pasamos súper bien Y yo me acosté temprano porque No me acuerdo dónde estaba la cámara Le dije a Antonio coge la cámara y súbetela Porque la dejé abandona Porque me dolía un mogollón la cabeza Y nada, vamos a desayunar Y no sé qué vamos a hacer hoy Porque está lloviendo a manta Pero exagerado vamos Está lloviendo exagerado Porque graba un poquito Pero creo que no se aprecia para nada La cantidad de agua que está cayendo Yo quería ir al castillo de Castellar Que me dijisteis que la otra vez dije castelar Pero porque María y Leiva me dijeron Que era el castillo de Castellar Pero me dijisteis vosotros Que era el castillo de Castellar Quería ir a verlo Porque además Uno de los ojos que estaban aquí ayer Es de aquí de Gezira Y dice que por lo visto Hay un embalse allí Y el embalse está ahora mismo Por supuesto por la lluvia Al 90% Y dice que se ve súper bonito El agua y no sé qué Pero claro es que está lloviendo Tela Entonces no sé si va a ser muy adecuado Que vayamos a ese sitio No lo sé Porque es que no sé Supongo que estará al aire libre La verdad no he ido nunca Y no sé cómo es Pero me gustaría ir Porque dicen que está muy bonito ahora Así que No lo sé Ya veremos Qué hacemos Porque no sabemos todavía Y no creo que nos vayamos Tampoco muy tarde para Sevilla No lo sé la verdad Hoy es Domingo de Ramos Pero no sé si van a salir las cofradías Porque es que no para de llover Y me parece que dan agua Es que estoy apagando el ordenador Que acabo de subir un vídeo Dice que dan agua hasta las 5 de la tarde O por ahí Yo que sé Así que me parece Que las cofradías del Domingo de Ramos Van a tener un poquillo de mala suerte Porque con la lluvia No sé si van a poder salir todas algunas O no sé La verdad Al menos la burriquita Que es la que sale más temprano Y es la que dura así pocos recorridos No creo No creo que salga Pero las demás A lo mejor las demás tarde No lo sé Bueno El caso No sé lo que vamos a hacer hoy Ya os iré contando Y mi grano Me duele Exagerado Exagerado Que está en un sitio muy crítico Y es de esos granos internos Que duele un montón Bueno voy a desayunar Está saliendo el sol Y creo que vamos a ir al castillo Y Buenos días Buenos días María No me hayas arado a mi hijo María ¿Quieres ser mi amiga de nuevo? No La he relevado al asiento trasero y está enfadada La vaquita del siglo ¿Verd? Es que mi colega Qué bonito Naturaleza Bueno mira dónde estamos Vaquitas Vaquitas Sus vaquitas Su verde Su arboleda Madre mía Vamos al castillo de Castellar Mira el mío Ha destrozado eso j Entonces We are too We are too We are too We are too Estamos en el castillo, que es precioso, y mis pelos están así, porque hace un viento mortal, creo que me los voy a recoger porque están volando demasiado, y oh, qué bonito, ¡Madre mía! Esto es muy, muy, muy bonito. ¡Jolín! ¡WALA! Esto es el pañón de Gibraltar. Esto es el pañón de Gibraltar. ¡Mucho, perfectamente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Parece un túnel del viento. Gracias por ver el video. ¡Salta, salta! ¡Madre mía! 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 ¡Bien! ¡Madre mía! Gracias por ver el video. Voy a verme en una foto y pienso que soy el de Harry Potter, el de los pelos rizados... ¿Cómo se llama? ¿Has dicho? ¿Hagrid? ¿En serio, seguro? Ese soy. Tengo el pelo, yo creo, efecto... Como si me hubiese pasado el secador, que se me quede... Y es que ahora con tanta ropa no se me aprecia. Pero en realidad está un poco así voluminoso. Me está encantando esto, es súper bonito. Hemos parado una tiendecita y he comprado especias. Bueno, especias he comprado tomate seco, cayena y orégano. Muy bonito esto. Pues ya vamos de vuelta. ¡Ay, qué calentito se está en el coche! Hace frío, ¿eh? Vamos a casa de Leyva y María y me ha encantado este sitio. Oye, últimamente estoy visitando unos sitios muy bonitos, no es por nada. Pero me ha encantado. ¡Ay, me ha encantado mucho! ¿Te ha encantado mucho este sitio? Los fríos. Muy bonito el lago, ¿eh? Estamos visitando unos sitios muy bonitos últimamente, ¿eh? Últimamente, estamos muy intereses. Estamos muy viajeros, ¿eh? Estamos muy intereses. Estamos muy intereses. Muy bienes, te lo hago los dos. Bueno, vamos. Creo que me voy a echar una siesta en el coche. Nos creemos que somos muy aventureros y hemos parado en la presa de Guadarranque. Hemos venido con el coche a ver si vemos algo. Es un embalse. Y aquí también hace viento. Mucho viento. Aquí también. Hoy es el día del viento. Mis pelos ya... Y aquí también ha... lo que nos genera los halees para mí no ver. Música Yque... ¿Qué es un embalaje? Un en camino siempre. Y ha parecido con el cual buscártelo. Si�eme. Hemos funcionando un espacio. Por ejemplo, sí. Quiero magnifique y gآuckej其實 nos siguiendo más. Quiero guarantee, ¡ mungkin teمل un hijo. Y no que tienen nunca. Gracias por ver el video. 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 4 euros. Luego he comprado este bañador que no puede ser más mono de la muerte. Espero que me quede bien porque el tipito que yo tengo de cachondeo a lo mejor me queda regular. Pero mira que bikini más bañador. Si soy capaz de enseñarla. Bañador de lunares negro y kiss kiss kiss. Y este otro bañador con una tela de cactus. Monísima. Ahí parece más celeste pero es más mint que celeste. No sé. Monísima. Cubitos de hielo con forma de sandía, de piña, de flamenco, de cactus. Monísima. Monísima. 12 euros. Monísima. Ah. Una cosa que me hacía mucha falta. Un pitillo negro. Básico. Y un bralette de esto. He comprado otro para mi madre pero el de mi madre no lo voy a enseñar por decirlo. Para ella. Y este bralette está un poco del revés. Este. Muy mono ¿verdad? 3 euros. Pues nada más. Eso es lo que he comprado madre mía. Mis pelos. Es que pobrecitos míos los que han sufrido hoy. Lo tengo vida. Que no se ve. No sé cómo he aguantado todavía con el peluso de esta la verdad. Estoy deseando estrenar la pizarrita de esta. Ahora voy a estrenar con Antonio. Vamos a poner alguna cosita chuli. ¿Gordi? ¿Podemos alguna cosita chuli en la pizarra? Ay mira lo que me ha regalado María. Porque tenía un mogollón en su casa. Y le he dicho. Ay que bonitas son. Y me ha dicho. Venga pues llévate una. Y es que es tan mona que me la ha puesto en una maceta rosa. Me muero con ella. Es una planta de esta tipo cactus. Crasa se llama ¿no? Unas crasas de estas. Con forma de como de flor. Como de rosa. No sé. Súper bonita. Y me la ha regalado. Viene sin tierra ni nada porque a última hora me ha dicho. Venga toma te la pongo ahí. Y me la he traído. Y tengo que trasplantarla y esa cosa. ¿Qué vamos a poner? Uy mira qué bonito es. Es de oro rosa. Me encanta. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner. A ver. Vean qué guay las letras. Vienen. 292 letras incluidas. Lo que no trae es ñ. Eso es lo que pasa. Que no trae ñ. Pero bueno. A ver cómo no la apañamos para inventar una ñ. Porque trae puntos y cosas de esas. Trae una flecha. Punto y coma y no sé qué. La podremos sacar para la ñ. Un palito o algo. ¡Hala! Mira lo que está poniendo. A ver. Dejad los comentarios. ¿Qué va a poner? Ay me quedo sin tarjeta de memoria. ¡Hala! Al final. Tan pesada que sí con el libro. Al final le da un taito. ¿O no? Al final sí. Al final sí. ¿No? Ah, el libro está guay. Lo que pasa es que tampoco eso es lo que he dicho muchas veces. No hay ni una receta. Hombre, claro. La receta no está escrita en ninguna parte. Porque la vida de nadie es igual que la de otra persona. Ay, me voy a quedar sin tarjeta de memoria. Hay que ver el grano, ¿eh? Me voy a echar ahora mismo árbol de té. Que me voy a bañar la nariz en árbol de té. Vamos. Madre mía. Qué barbaridad. De más me duele. Bueno, no os lo he dicho. Tengo la cabeza que me va a explotar. Estoy tan harta de este dolor de cabeza. Ay mía, soy el de Harry Potter. No me digas que no. No me digas que no. No me digas que no. Yo he hecho toda la película. Decreé cada uno en sí mismo. Y ya está.